hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal por si no me conocen yo soy Eli y hoy les voy a traer un nuevo vídeo de reseña que les vengo prometiendo hace mucho tiempo que es la reseña de monique tengo la máscara hd y el corrector rolón que no corrector rolón no robeler tengo estas dos cositas que se les quería mostrar hace bastante que todavía la máscara no la probé este sí ya lo había probado pero así una sola vez y nada les quería hacer esta reseña hace bastante y ahora se me dio así que hoy la vamos a tener antes de comenzar por si quieren saber el labial que yo he puesto es este de natura una de la línea cristal y es el tono rouge en mis uñas tengo puesto este esmalte tan bello es de model expert y es el tono sky fantasy lo tengo un montón de que iba al colegio y todavía está muy bien no sé son muy buenos estos esmaltes se los recomiendo un montón y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar todas por acá abajo tengo instagram facebook kawaii si quieren pueden seguirme se los voy a dejar por acá abajo al link directo y ahí también subo vídeos cortitos de make up así que no se lo pierdan y vayan a seguirme también si les gusta este tipo de vídeos dejen su like comenten así me ayudan a que este vídeo se difunda un poco más y nada bueno vamos ahora sí vamos a comenzar vamos a empezar con este que es el el delineador roller bueno este producto viene así es negrito y esto es de la marca monique que es una marca de venta por catálogo acá en argentina no sé el precio porque lo compré hace bastante miren pero yo a este lo había pagado como 350 o 400 y la máscara 400 o algo así si no me equivoco acá en argentina los precios son muy cambiantes les aclaro que es de argentina porque tal vez me miran de méxico y cuando digo pesos piensan que me refiero a los pesos mexicanos pero no pesos argentinos y así que bueno vamos a comenzar con este que viene así bien es como una ruedita que tiene ahí a ver voy a hacer foco lo que lo pueden apreciar es una ruedita cortadora de pizza y así viene por dentro de esto creo que ahí lo aprecio esto esto supongo que es como para que no salga tanto producto como que le saca el exceso pero bueno esto viene así bueno ahora sí vamos a comenzar a probarlo para ver qué tal es esto che vamos a comenzar haciendo la colita uy creo que la hice muy baja pero bueno vamos a seguir bastante bien el tema es rellenar esto porque vieron que yo no me hago el delineado muy finito ay me hace cosquilla bueno más o menos corté un segundo porque justo pasó un auto que hacía un re ruido ahí estoy como rellenando los espacios ay me lo pasé o sea acá me pasé sin querer y no puedo No logro hacer No lo quiero hacer más gruesa la línea Igual siento que la línea Esta está muy para abajo Que me hace el ojo muy caído Y la verdad que no me gusta el delineado así Se lo vamos a dejar así ahora Como pueden ver Está lindo, es un negro, negro, negro Bien negro Pero miren cuando obra el ojo Esta no tiene que quedar así Cuando está cerrado se ve lindo Ojalá estoy más grande Creo que me la voy a borrar Y me la voy a hacer de nuevo a la colita Porque ya hice lío, miren Hice lío Bueno ahí me borré la colita así que me la voy a volver a hacer Espero que me salga bien esta vez El tema de esto es rellenarlo Eso es lo que me cuesta mucho Estoy muy acostumbrada al otro delineador Que es el convencional El de violeta cosmético Es el de casual Lo utilizo yo No sé Este como que me quedó demasiado por arriba Y el otro era muy bajo Vamos a ver si lo puedo arreglar No, hice un desastre Velo, tremendo Yo el delineado me la voy enseguida No, 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 no No me gusta esto O sea capaz necesito un poco de práctica Para el tema de acá Súper bien Si a ustedes les gusta hacerse solo una línea súper fina Ese les va a gustar mucho Pero si son como yo que les gusta El delineado de gatito Les va a costar muchísimo Como a mí en este momento Me estoy sacando el pan este de neutrógeno Y sale súper bien Y un pañuelito Porque no tengo Bueno el que yo utilizo es este de casual Y les voy a mostrar lo rápido que me hago el delineado con este La verdad que es un delineador que me gusta mucho Y dura todo el día Así que miren Y listo Y listo Ya está mi delineado Ese es el delineado que me hago todos los días ¿Vieron qué rápido hice la colita de gato? En un segundo Bueno ahora vamos a probar otra vez En el otro ojo Este ya me lo había hecho Porque ya de tanto sacarme con desmaquillante Ya me estaba ardiendo Por eso me lo hice con mi delineado nada más Vamos con este Y ya está mi delineado Y ya está mi delineado Y ya está mi delineado Este me está costando una barbaridad El producto en sí es muy bueno Es negro Yo este me había hecho un swatch en la mano Y me pasaba agua y todo Y no se salía así que es waterproof Pero Pero me está costando este ojo muchísimo más Acá me lo hice fácil Al trazo de lo que es La linita de las pestañas Pero acá no puedo Me está costando un montón No, no Me está costando muchísimo Ya sé que no me va a salir Me sale todo chueco Voy a recurrir a mi delineador El otro lo voy a usar Pero con otro pincel Porque el producto en sí es bueno Pero no me gusta ese aplicador Es innovador Pero es muy difícil de usar Bueno, me rendí con el delineado Y me lo arreglé fuera de cámara La verdad que no lo volvería a comprar En sí, el producto es bueno La fórmula es buena Pero lo que es el aplicador No me gustó para nada Se me hace muy difícil de aplicarlo Es mi opinión personal Obviamente tal vez a algunos les fue bien Si quieren para hacerse la linita Bien, bien finita Tal vez les sirva No les aseguro nada Pero bueno No sé No me gustó tanto Eso que yo no tengo problemas Con los delineadores Pero este Bueno, con respecto a la máscara Esta Yo la tengo en la versión anterior Que es rosada La compré hace varios meses ya Todavía ni la abrí Ni la probé nada Pero ahora viene toda negra Para que lo tengan en cuenta No viene más este hermoso color No sé por qué la sacaron Porque Es un color muy lindo Si me dicen Prefiero este color Que el negro Así que bueno Vamos a Mostrarles el pincel Es este Parece que tengo bigotes Ahí no me enfoca Ahí está Ahí lo pueden ver Es este El pincelito Es súper raro Pero vamos a ver Qué tal es Escuché muy buenas reseñas Sobre este producto Lo que es la fórmula Es una fórmula cremosa No es ni líquida Ni una mousse Es una fórmula Bastante cremosita Bueno Antes de aplicármela Voy a arquearme Un poquito las pestañas Bueno Ahora sí vamos a proceder con la aplicación De esta máscara Vamos a ir aplicándola A ver qué tal Yo escuché muy buenas reseñas Ya me manché el párpado Vamos a separar primero con este cepillo La parte de arribita Que creo que es para llegar a los A las pestañas más pequeñas O para separar Si se juntan No sé La raíz Haciendo zig zag Para arriba Y con esto creo que Creo que sirve más Para separar Que otra cosa El pincel este Que está en la punta Bueno 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 Me está gustando Miren esa diferencia Bastante Esta Esta máscara De pestañas Eso que es Una sola mano Muy bien A ver A ver Me pliquen las pestañas De abajo También Wow Mira la diferencia Una sola mano Y sin nada De máscara Ni se ven Mis pestañas Básicamente Últimamente Tengo Muy poquita cantidad De pestañas No sé por qué Están como Muy débiles Yo creo que es Yo tengo alergia Me agarra En la nariz En la garganta Y en los ojos Una tremenda picazón Que a veces Se me hacen cascaritas En los ojos Así que creo que Están débiles Por eso Más que nada Si me venden Hace mucho Saben que Tenía unas pestañas Súper grandes Y largas Y mucha cantidad Y ahora me estoy quedando Sin pestañas No sé por qué Eso que no me hago Ni lifting De pestañas Ni pestañas Pelo por pelo Nada Son mis pestañas Naturales Trato de no hacerme Nada de eso Bueno Vamos a aplicarlo En el otro ojo No sé por qué me encanta creo que la usaría así solo con una capa con dos ya se me hace que es bastante cargada esta máscara con dos porque miren si con una me deja sella de este lado tengo más pestañas que este bueno así quedaron las pestañas con solo una capa de máscara vamos a aplicar la segunda capa para ver que tal funciona y si se hacen muchos grumos o no miren así es la diferencia con dos capas y con una yo igualmente la usaría solo con una capa porque creo que están bastante cargadas ya las pestañas con dos capas tiene algún que otro grumito pero no no tanto tampoco es que se hacen unas super patas de araña así que bueno está bueno igual me gusta el resultado y ya para ir finalizando vamos a aplicarla en el otro ojo es que como que ya se secó bastante la la primer capa pero bueno ahí está bueno ya concluyendo con este video y estos dos productos este no lo volveré a comprar la fórmula como ya les dije 80 veces es buena pero el aplicador no me gustó esta me encantó esta la voy a poner ya en mi neceser me gusta mucho porque no me bajó el arqueado de las pestañas que por ahí con máscaras de abón me pasó algunas veces y esta no me bajó el arqueado yo tengo otra favorita máscara de Miss Chanel que es la Magnetic Lashes que esa tampoco me baja el arqueado y no dije esta es a prueba de agua creo que no lo dije es a prueba de agua y es una máscara super negra es bien negra la pigmentación que tiene miren las super pestañas que me hizo la verdad que me gustó un montonazo está muy buena la máscara chicas esta máscara si realmente se las recomiendo porque da lindos resultados si les gustan las pestañas con volumen bien 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 negras esta les va a gustar bastante y aparte está en un precio bastante accesible no es que está tan cara ahora no sabría decirles exactamente cuánto está pero porque todos los meses siempre suben las cosas pero no creo que esté tan tan cara comparándolo con las cosas de farmacia en los catálogos siempre suelen ser más baratas excepto Natura que más o menos ronda en los mismos precios que las cosas de farmacia así que bueno esta fue toda la reseña por hoy si les gusta este tipo de videos no se olviden de dejar su like comentar así este video lo ve más gente así se mueve un poco más y no queda ahí estancado y bueno ahora me despido y nos vemos en un próximo video